Hola, hola, estamos aquí de nuevo, aquí su salidora Erika, acompañada de la guapísima Ariel, y hoy traemos este outfit distinto, porque vamos a presentarles una canción de rock urbano, es importante, o quiero más bien comentarles, que en el rock urbano no hay pasos establecidos, no hay una secuencia que seguir como tal, el rock urbano es un baile que nació del barrio para el barrio, entonces son canciones que debes de sentir, son pasos que tienes que seguir, pero aquí les vamos a mostrar unos que les pueden ayudar, ya los pueden usar como ustedes gusten en el momento, y les vamos a mostrar una secuencia, que como les repito, no es obligatorio utilizar, pero pueden sacar de ahí unos pasitos para armar las suyas propias o para bailarlo en el momento, entonces comenzamos, ahorita vamos a ver una canción que se llama La Lata Amarilla o La Madonna, también conocida así, es de interpretada por hack, vamos a hacer saltitos aquí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, va, con el pie izquierdo vamos a hacer un centenario del otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y vamos a dar una vuelta con este paso, que es como muy, muy de, pues de rock urbano es como un básico, podríamos decirlo así, es muy utilizado, y nos regresamos para el otro lado, de igual manera, aquí la canción nos va a dar un cambio musical, con esa partecita que suele repetirse mucho durante una canción, entonces, esa partecita nos vamos a ir ahora conjunta, hacia nuestra diagonal, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, siguiente paso, vamos a hacer como si estuviéramos haciendo dominadas con un balón de fútbol hacia el lado izquierdo, con la piernita derecha, cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, y ahora lo mismo pero hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, y repetimos de este lado, uno, dos, tres, cuatro, y hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, ok, ¿está todo bien? Sí, muy bien, aquí en su casita todo bien, ok, ya viene, ahorita que lo hagamos va a ser más rápido, ya no se confíen tanto, esta es la parte que vamos a estar repitiendo, ok, entonces, súper, repaso, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dominadas, uno, dos, tres, cuatro, para atrás, dos, tres, cuatro, del otro lado, cuatro, y hacia atrás, dos, tres, cuatro, esta parte de la primera parte de la canción se repite tres veces, luego va cambiando la música nuevamente y vamos a hacer las mismas dominadas, ahora alternando piernitas hacia enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y giramos a hacer todo este paso también, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, ahora viene el coro, comienza la voz, nos vamos a ir con este paso, como les decía es como un súper rato de rol urbano, y vamos a ir solamente haciendo señalamientos ya conforme en la letra A, entonces el primero va a hacer este, vamos a hacer ocho tiempos, y nos vamos a dar un girito así, después vamos a repetir el girito, pero vamos a señalar al cielo, va, por una parte que la letra de la canción nos indica el cielo o Dios, como les comento es opcional, va, otro pasito que vamos a utilizar es en nuestro lugar, como si estuviéramos corriendo, un poquito cerrados, podemos irnos hacia enfrente, podemos irnos hacia atrás, hacia enfrente, y hacia atrás, vamos a volver a utilizar nuestros básicos, y vamos a utilizar este básico también, yéndonos así frente, y yéndonos hacia atrás, y hacia atrás, hay otro paso que podemos utilizar, que es como mirando el chicle del zapato, ya sabes, aquí, uno, dos, tres, cuatro, y dos, ya estamos, están mareando, eh, si está algo pesado, y ya de aquí nos vamos a hacer, por ejemplo, uno, dos, y regresamos con puntitas para cambiar de perfil, uno, dos, puntitas para cambiar de perfil, es un poco saltadito, es también ya disfrutadito, y estos son algunos pasos básicos que pueden sacar para ustedes armar sus propias camisetas, vamos a verla. Gracias.